Ahí va, para allá Ahí está Ay, chamaquito, el carrete de 4000 aquí no la iba a hacer Así que, vayase comprando Vayase comprando Grítale, grítale bien Vayase comprando un 10 mil Porque si no me la vayas bien con esto, lichos Cuidado, cuidado, te arrebentas, te arrebentas A ver la caña No, 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 sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando Ahí está, ahí está Suerte Suerte que tenemos los que no nos vayamos Pasa, pasa Yo te sigo grabando Han reventado 3 Vamos a seguir Destábalo, destábalo, yo aquí lo agarro Cuatro, fueran Ahí van los dos primeros Pon allá, mira, pon allá, mira Allá, en aquella Págalo, págalo Págalo Gracias por ver el video.